Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy El Checo y esto es Sujeto Tácito y gracias por estar ahí acompañándonos desde la virtualidad y en presencia también. Esta noche voy a estar presentando el nuevo disco que se llama Geometropia, que va a salir el 11 de diciembre por YouTube y diferentes redes sociales. Les quería contar un poco, decidimos hacer esta versión acústica del disco ya que el disco en sí mismo es un disco que trabaja el estilo chiptune y se trata de sonidos digitales de consolas y computadoras retro y vintage y decidimos hacer este recital especialmente acústico para ofrecer una versión de un lado B de todo esto. Así que bueno, vamos a estar tocando todos instrumentos acústicos y generando esta versión de este disco. Bueno, para empezar voy a llamar a una gran amiga mía que se llama Pau. Bueno, Pau es cantante, posee una de las voces más lindas que conocí y escuché en vivo, es mamá y trabaja, es trabajadora de la salud y es una potenciadora de habilidades psicomotrices. Así que bueno, estoy encantado de que estés hoy acá. También, Checo, gracias. Y vamos a tocar el tema que abre el disco, One Up. La felicidad te va a llegar Si la dejas entrar ¡Gracias! 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 Para ser capaz de entregar lo mejor Y no andar dudando por lo peor Yo no sé por qué una vez estuve ahí Sin poder ni siquiera apreciar El cariño que me daban Oh no Todo lo que sos está ahí No por casualidad Es la coherencia de la continuidad Está esperando que vuelvas a brillar Ya sabes cómo girar y respirar Esta vez es una oportunidad Fresca y nueva Dale, libera ¡Uuuh! ¡Uuuh! Amén. 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 Elías, Eli, es violinista, es compañero docente y bueno, qué decir, ahora le vas a mostrar un poquito, pero él es también inventor de instrumentos, acá van a poder ver el violín que él mismo hizo. Estoy recontento. Y bueno, me va a estar acompañando en esta canción que también es de Geometropia y se llama De Comienzos. Yo no sé de comienzos, puedo ser surrealista. Solidad, transparencia, espectral, alquimista, alucinación. Neuronas y hormonas hacen poco entre vos y yo y cuerpo a cuerpo del presente obsequio. Siento los aromas, mezcla de agua y fuego, del cariño al juego. La noción del tiempo es un voy y vuelvo, éramos de tierra, éramos de viento. La noción del tiempo es un voy y vuelvo. La noción del tiempo es un voy y vuelvo. La noción del tiempo es un voy y vuelvo. La noción del tiempo es un voy y vuelvo. La noción del tiempo es un voy y vuelvo. La noción del tiempo es un voy y vuelvo. Sertiliza el sueño, suelo y subsuelo. Cungirse adentro, respirar silencio. Infinito, inmenso, cuento hasta cero. La noción del tiempo es un voy y vuelvo. Bueno, esa canción era de comienzos, también de geometropia. Y bueno, la próxima canción habla de fluir, de flotar y de soltar las emociones y lo que a uno le pasa y poder comentarlo, manifestarlo. Bueno, en todas esas cosas, en mi vida, hay una persona que me ayudó mucho a poder hacer todas estas cosas y la quiero invitar para esta canción, Agus. La naturaleza de la intuición. Y bueno, qué decir, Agus también es mamá, nos conocemos hace más de 15 años y yo soy un gran admirador de lo que ella hace. Ella es pintora, es muralista, pero además le gusta explorar el espacio con su cuerpo. Y ella es la que pintó esta guitarra, así que yo estoy muy contento porque me la pintó con los colores del disco y todo eso. Así que, bueno, estoy muy contento de que estés acá. Yo no estoy muy contenta de estar acá. Bueno, vamos a tocar una canción que se llama Control Remoto. Control Remoto. Control Remoto. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, sin más, esta fue la presentación de Geometropia, que va a estar online en YouTube y diferentes otras plataformas desde el 11 de diciembre. Y quería cerrar contándoles un poquito y con una reflexión. Contándoles un poquito que elegí este día, el 11 de diciembre, porque este año me vi muy influenciado por lo que se llama la matemática vorticial, que consiste en sumar los números y reducirlos a una sola cifra. Y el 11 del 12 del 2020 me da el número 9, que es el número que estuve trabajando, y creo que posee una energía muy particular a la cual yo quiero ser influenciado por eso. Así que esta es mi devolución al respecto. Y bueno, qué decir, es un fin de año muy particular, ¿no? Yo, lejos de pedir un minuto de silencio por todas las personas que se fueron este año, personajes públicos, sin ni hablar de los chicos y las chicas que desaparecieron y por casos más injustos todavía. Me parece que yo lo que quiero es que el mundo no tenga silencio. El silencio es cómplice de la injusticia. Me parece re importante que en vez de silencio haya sonido, que hayan palabras, que haya manifestación. Así que mi deseo con el cual quiero cerrar esto es que llenemos el mundo de lo que somos y que lo digamos fuerte y firme. Así que ese es mi deseo. Bueno, muchas gracias por estar acá y nos veremos prontito. Así que les mando un gran abrazo desde la distancia y desde la cercanía a quienes están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!